Te recomiendo la fibra de coco como un sustrato para la sin vídeo. Hay dos tipos, la fibra de coco gruesa o en copos que le mencionan, o hay una como este polvillito que puedes observar aquí en mis dedos, en mi mano, que es la fibra de coco fina. Esa es la ideal para las orquídeas sin vídeo. Yo en este momento no he podido conseguirla porque en Ecuador estamos en un paro nacional, entonces no hay transporte, no me han podido enviarla y lo mejor en este caso es utilizar fibra de coco de cualquier tipo. Eso siempre nueva, que no haya sido usada previamente y que no contenga por el momento ningún tipo de fertilizante o abono añadido, que sea solamente fibra de coco o como en este caso también tenga la perlita o pómice también incluidos, que son dos agentes drenantes muy muy buenos.